En Cardinali, que aquí no es muy conocida, pero allá es una autoridad muy importante dentro de la isla, en conjunto con el comisionado presidencial en Isla de Pascua, estuvimos realizando gestiones y hemos encontrado un terreno que pertenece a la Fundación Niño y Patria, con quien nos reunimos también con la directora nacional de esta fundación. Estamos esperando poder reunirnos ahora con el directorio completo, a fin de que ellos nos puedan dar en comodato un terreno para comenzar a construir un jardín infantil allá. Esperamos que todo vaya en buena marcha. Este jardín infantil contempla una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, porque es muy caro construir allá, y pretende albergar a lo menos a 204 niños y niñas. Por lo tanto, es una tremenda noticia, estamos haciendo todas las gestiones, hemos avanzado, faltan todavía algunas cosas de orden más formales, pero lo más importante es que nuestra vicepresidenta, la señora María Francisca Correa, ya se puso la mano en el bolsillo y ya nos aprobó los recursos, así es que la plata está. Ahora estamos en términos de conseguir el terreno y así poder seguir avanzando, porque la comunidad Rapanui lo necesita. Muy bien, Eveli Mancilla, directora regional de la Junji, sabemos que tiene una agenda, pero muy apretada, de compromisos. Se hizo un espacio para venir a conversar en este Twitter Café de la Tarde sobre lo que ha sido este momento del temporal, de las lluvias, el impacto que han tenido los jardines infantiles. Muchísimas gracias, Eveli, por habernos acompañado, y estaremos en contacto permanente para hablar de todas las novedades que tiene la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Junji, aquí en la región de Valparaíso. Mauricio y Pablo, yo les quiero agradecer la posibilidad de poder compartir con la gente que escucha Radio Valparaíso todo lo que estamos haciendo en la Junji, decirle a las personas, reiterar el llamado que vamos a atender en todos los jardines infantiles a nivel regional, que por favor, aquellos que puedan evitar llevar a sus niños, no los saquen, déjenlos en sus casas. Y anoche terminamos muy tarde, como a las once y media de la noche, haciendo contactos radiales para informar a la comunidad, hablando con nuestras directoras, y ahora nos vamos también a Quinta Edición a poder seguir informando de esta situación. Así que muchas gracias a ustedes por seguir apoyando la labor de la Junji. Muy bien, gracias, Eveli, que estén muy bien, y seguimos en Permanente Comunicación. Twitter Café de la Tarde, un cuarto para las siete. Brevísima pausa, volvemos.